Uf, qué nervios, de verdad. Juanma, te hemos visto cocinar muy tranquilo. Hasta tus padres se han sorprendido. Has elaborado un menú complejo a la altura de la exigencia que te impones en cada reto que afrontas en tu vida. Un menú que nos cuenta una historia con técnica que nos traslada a tu tierra, Asturias, y a la de tu padre, Castilla, que nos habla de tus intenciones y nos muestra tu evolución. Miki, por fin te hemos visto correr en estas cocinas, aunque has trabajado muy ordenado. Has estado mucho más callado de lo habitual, menos bromista, y has diseñado un menú que hace un repaso por tu infancia, por tu juventud, homenajeando a las personas que han sido importantes en tu vida. Un menú lleno de emoción, de cariño hacia tus padres y abuelos. Tiene mucho mérito lo que has hecho, porque tu menú estaba espectacular. Olé, grande, Miki. Olé. ¡Los cocineros buenos! ¡Los cocineros buenos! ¡Llava, Miki! Mira, mi amor, si es que me enamoro, te lo juro. Juanma, Miki, os habéis ganado. Quiero ocupar nuestro puesto en este momento tan importante. Así que, por favor, hacednos el honor. ¡Campeones! ¡Ánimo! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Impresiona, ¿eh? Subir ese pequeño escalón, pero que es un paso bastante grande después de 12 semanas. Y muchas cosas son las que representa. ¡Vamos! ¡Castaño! Vamos a verlo. Venga, vamos a ir. Antes de anunciar el nombre del ganador, queremos agradecer a Quique de Acosta, que nos haya acompañado en este emocionante duelo final. Muchas gracias, Quique. Gracias a vosotros, gracias a Masterchef, gracias por regalarme esta experiencia. Masterchef está en un momento de madurez absoluta y se demuestra con la ejecución de los platos que hemos vivido hoy. Enhorabuena a todos. Sois una gran familia de la que me siento parte. Bueno, Jorge, gracias. Ahora sí, ha llegado el momento y quiero decir que nos lo habéis puesto muy difícil. Muy difícil. El ganador de la sexta edición de Masterchef Celebrity España es... ¡Muchas gracias, gracias! ¡Qué agua! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una alegría inmensa, sin nada que lo empañe. Con mi familia al lado, con los amigos, con todo el equipo. ¡Fantasía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Has visto que bien lo ha hecho papá? Juanma también lo ha hecho muy bien, ¿verdad? ¿Quién ha ganado? Los dos. Los dos. He ganado a Masterchef. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casar con Mickey o con él? Es que no dije con quién. Es que igual me tengo que casar con Mickey. Pero esto yo creo que mejor lo hablamos tú y yo, ¿no? Sí, en primario. Sí, sí, sí. Esto es histórico. Bueno, por primera vez en la historia de Masterchef, creemos que era justo que ganarais los dos. Muchísimas gracias. Así que, Kike, haznos los honores. Estoy infinitamente más contento que si yo hubiera ganado solo. Te lo juro, porque es el mayor acto de justicia que ha habido en Masterchef en toda la historia. Sabiendo que hemos ganado los dos, felicidad. Brutal. Ahora sí que soy feliz. Justo ahora. Juanma, Mickey, muchas felicidades. Gracias. Os lleváis 75.000 euros para compartir. Muy bien. Destinados a la ONG que vosotros elijáis. Yo, Cris contra el cáncer. Fundación que investiga, que apoya la investigación para terminar con esa enfermedad. Para ellos va la mitad. Y la otra mitad, Nicky. Yo la voy a donar a la Casa Santa Teresa, que se dedica a cuidar de mujeres con discapacidad intelectual, que les va a venir muy bien ese dinero, para tener muchas cosas que hacer. Vamos. Pues para Cris contra el cáncer y Casa Santa Teresa van esos 75.000 euros. Vaya, para una vez que puedo donar una cantidad grande, ahora resulta que la tengo que dividir. Bueno, no pasa nada. Para todos, alegría. Ya tenemos ganadores de la sexta edición de Masterchef Celebrity España. Juanma Castaño y Vicky Nadal. Y pueden estar muy orgullosos de lo que han conseguido, porque han trabajado sin descanso para alzarse con el trofeo. La mejor recompensa a su esfuerzo y dedicación. Nos vemos muy pronto en la novena edición de Masterchef Junior. Mientras ya saben, pónganle... Yo no había ganado nada nunca. Ni yo. Y ahora tengo que ganarlo con Vicky Nadal. Es que es acojonante. Lo tenemos que compartir. Es que, tío, es que ahora lo pienso y qué desgracia. Y cuando lo digas por ahí te van a decir de ver. ¿Con Vicky Nadal? Ojo, es que... Pues tío, bien ganado está.